Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción. Julieta Gile Lordui. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos convocado a la directora del Museo Nacional de las Intervenciones, la maestra Cecilia Genel Velasco, la arqueóloga Norma Rodríguez y Julio García, para platicar sobre el tema del Museo Nacional de las Intervenciones. Bienvenido ante estos micrófonos. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestros especialistas a manera de introducción. Cecilia Genel Velasco estudió la licenciatura en diseño, la especialidad en compografía y diseño en dimensión y la maestría en museología, además de diplomados y cursos en diseño multimedia, actualización museográfica y museológica, habilidades gerenciales y alta dirección en la Escuela de Diseño de Limba, el FINDES, el ITAM, el JETI Leadership Institute y la SAIE. En 2007 fue designada directora del Museo Nacional del Virreinato, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, CONACULTA. Desde 2013 es directora del Museo Nacional de las Intervenciones. Arqueóloga Norma Rodríguez, investigadora de la Subdirección de Rescate y colaboradora en el Museo Nacional de las Intervenciones. Julio García, trabajador administrativo en el Museo Nacional de las Intervenciones desde hace más de 29 años. Maestra Cecilia, me da mucho gusto saludarla y sé de la labor que ha hecho siempre conduciendo los museos, dirigiendo los museos y trabajando dentro de ellos. Y quisiera yo darle la más cordial bienvenida a estos micrófonos de Radio INAH y empezar un poquito hablando de los antecedentes de este museo. Oímos hablar del Museo Nacional de las Intervenciones, uno de los cinco museos nacionales de nuestra institución. Y nos preguntamos un poco sobre los antecedentes, sobre los objetivos de este museo. Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué un museo de las intervenciones en nuestro país? Ay, Julieta, pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, también a Radio INAH por tenernos aquí. Es un placer estar contigo, Julieta, cómplice y compañera de muchos proyectos en esta historia de la institución. Y también con Norma y con Julio, a quienes les agradezco que estén aquí, grandes colaboradores también en este equipo, en esta nueva administración. Y bueno, Julieta, justo hablando de los antecedentes, pues, recordemos que don Gastón García Cantú era director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Corría el año de 1978, cuando él considera necesario hacer este Museo Nacional de las Intervenciones, precisamente para, no para recordar, de repente por ahí escuchaba el otro alguien diciendo que con el Museo Nacional de las Intervenciones, en realidad se está recordando una y otra vez quiénes dos vinieron a intervenir. Yo creo que la cosa es al contrario, cómo sí en efecto vinieron, en este caso españoles, franceses y por supuesto estadounidenses, con sus intervenciones, pero cómo nos supimos defender y cómo eso hizo que se refrendara el compromiso de seguir conformando la República. Yo creo que más allá de un museo en donde recordamos quiénes nos vieron a intervenir, yo creo que se trata de recordar cuán afortunados fuimos, que con cada intervención jamás dejamos, aunque hundearse la bandera estadounidense en el Zócalo y en el puerto de Veracruz, jamás dejamos nuestra soberanía en manos de otras personas. Los mexicanos nos defendimos como nación y eso nos terminó de conformar en la República Mexicana que somos al día de hoy. Yo creo que por ello también un Museo Nacional de las Intervenciones. Así es, lo importante es conservar la memoria, la memoria de los acontecimientos y en ese sentido yo creo que el museo cumple un enorme papel, en conservar la memoria, en darla, difundir, dar a conocer, para que en ese sentido se apropie el visitante de todos estos elementos. Y los objetivos del museo en este momento, ¿cuáles son precisamente? Mira Julieta, ahorita por supuesto continuar con la línea en cuanto a las intervenciones, guardar esta memoria de alguna u otra forma que no cometamos los mismos errores, no hay que olvidar que muchas de las intervenciones nacen cuando de repente se rompen relaciones diplomáticas, cuando se hieren susceptibilidades entre países, entre gobernados y gobernadores, recordar esa memoria, pero también darle peso a otras cuestiones muy importantes que no van necesariamente de la mano con las intervenciones, pero que no podemos desasociar y que comentábamos hace un momento fuera del aire, que es el continente que resguarda este Museo Nacional de las Intervenciones y que tiene más de medio milenio que platicarnos, esta vida de un pasado prehispánico, desde mucho antes de la llegada de Hernán Cortés, en donde existía un señorío del cual ahorita Norma nos puede explicar muchísimo, en donde después se funda el tercer convento rural de los franciscanos en 1524, y bueno, estás hablando tres siglos antes de aquella batalla del 20 agosto del 847, entonces queremos darle mucho peso, ese es uno de los objetivos, no desasociar continente de contenidos, no única, exclusivamente, que la gente vaya a visitar el Museo Nacional de las Intervenciones, sino también como un hilo conductor paralelo, el ex convento de Churubusco. Es cierto, uno de los privilegios de la institución en la cual trabajamos todos nosotros es que ocupa en sus museos edificios históricos de la mayor importancia para la historia de México, y en ese sentido sí tomas tú la parte prehispánica de este convento, y quisiera yo preguntarle al arqueóloga Norma qué entendemos y qué es lo que entendemos por esta parte prehispánica y esta parte arqueológica del convento de Churubusco. Bueno, sí, desafortunadamente pues es poco lo que queda del sitio prehispánico en sí, pero bueno, por fuentes podemos saber que fue un señorío independiente, solamente tributario de Tenochtitlán, pero con su gobierno propio, su administración propia. Era un grupo tan importante que las fuentes dicen que solamente se comparaba en tamaño con Tenochtitlán. Formó una alianza, también comparada con la de Tenochtitlán, con Texcoco y Tlacopan. Huichilopozco lo hizo con pueblos de los alrededores, con Culhuacán, Mexicalcingo e Iztapalapa, que le permitía controlar lo que era el Istmo de Iztapalapa. Era un grupo que controlaba comercio, controlaba territorio, controlaba el paso de los lagos mayores, el lago de Texcoco con el lago de Chalco, Xochimilco. Era un grupo con gran poder, porque en cuestión económica era capaz de aprovechar los recursos del lago de Texcoco, el lago Salobre, obtenía sal de ese lado, mientras que del lado de los lagos dulces, obtenía todo lo que se producía a través de chinampas. Fue uno de los pueblos chinamperos más importantes, junto con Xochimilco, Mísquic, Iztapalapa. Entonces fue un pueblo muy importante, hasta 1428, en que Tenochtitlán ya con su gran poder logró dominarlo. Entonces, pues eso fue lo más importante en ese momento. ¿Y cómo se llamaba el grupo que se asienta allí? Era Huitzilopochtli, era el lugar de Huitzilopochtli, que era el dios tutelar de los mexicas, ¿no? Era el dios más importante, junto con Tlaloc. También en Huitzilopochtli había su templo mayor, su templo con Tlaloc y Huitzilopochtli. Y sorprende, bueno, no sorprende, pero la verdad es que están situados y ubicados en lugares estratégicos, ¿no? Lugares de control, de comercio, de paso, de poder, de todo, ¿no? Entonces, y es en los lugares donde también se hacen las edificaciones posteriores, ¿no? Y en ese sentido, después de esa ocupación prehispánica, viene allí, en ese mismo lugar, la ocupación colonial. Así es. Como sabemos, pues, donde había centros importantes prehispánicos, religiosos, ahí llegaban a establecer un convento, iglesia. Entonces, pues, veían que Huitzilopochtli era un centro importante, ¿no? Llegaban gente de muchas partes. Entonces, fue estratégico ese lugar también para ubicar el convento, ¿no? El primer convento, donde llegaban a recibir educación para después ir a evangelizar a otros lugares, ¿no? Era una especie de escuela donde llegaban los frailes. Sí, en realidad, hay datos precisos en que de allí se iban a la evangelización, a Filipinas, ¿no? Inclusive, eran este grupo de franciscanos de guinos, que entonces se van a las costas del Pacífico. Así es. Y de allí a, ni más ni menos que al oriente. Así es. ¿No? Donde hacen todo el proceso de evangelización. Sí. Y de este convento, ¿qué ocupación? Pues, gracias por la invitación. Yo me iría hasta la época de Lázaro Cárdenas, ya cuando él crea el instituto y ya se los edificios coloniales ya pasan a ser recintos para ocuparlos como museos. Entonces, posteriormente a esta designación se le asigna como Museo Histórico de Churubusco. Después pasa, no tengo el dato preciso, y después también ocupo la parte del Museo del Transporte, Museo del Transporte, antes de ser Museo Nacional de las Intervenciones. Este, ya para 1981 se convierte en Museo de las Intervenciones, y ahí es donde hasta la actualidad se tiene este, pues el uso, el uso que se tiene actualmente, ¿no?, como museo. Este... Sí, es una larga ocupación, ¿no?, o sea, estamos hablando desde la época prehispánica, después su destino como convento, y después ya dando el salto, este grande hasta 1939 con Lázaro Cárdenas. Pero tengo idea, Ceci, que también tuvo otras ocupaciones este lugar. Sí, 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 Julio nos comentó muy bien la institucionalidad del museo, pero antes que también había unas direcciones de monumentos, y bueno, tenemos el registro, por supuesto, están todos los documentos que amparan lo que venimos a comentar con ustedes, que es que fue un cuartel militar, ¿no?, fue cuartel militar. No solamente en el 47, en donde un par de semanas atrás empiezan a consolidar toda la infraestructura para poder hacer frente a la batalla de Churubusco, que ya estaban, bueno, invadiendo los estadounidenses. Entonces, justo un día anterior se libra la batalla de Molino del Rey, antes de que llegaran a Churubusco, entonces, bueno, ya estaban preparados, digamos, era, por las condiciones geográficas, yo creo que ahorita Norma nos puede, nos puede ampliar un poquito más. Era un sitio idóneo para la defensa, ¿no?, el convento de Churubusco, pero también tenemos el registro de que muy, muy a principios del siglo XX se hace hospital para enfermos contagiosos. También eso es importante. Y nace en este continente también lo que hoy conocemos, quienes nos dedicamos a la cultura y en general todos los artistas plásticos que han pasado por ahí, la Escuela de Pintura La Esmeralda. Es el origen, ¿verdad?, ahí se gesta. Es el origen, el origen, y además nos da mucho gusto que todavía al día de hoy hay varios grupos, sobre todo la tercera edad, que siguen tomando sus clases de pintura en el huerto, en el huerto histórico del museo. No se ha perdido este gusto por retratar los espacios y la naturaleza del continente tan, tan rico, ¿no? No sé si aquí, Norma, nos pudiera ampliar un poquito en cuanto a por qué se hace una excelente fortaleza militar por la ubicación geográfica y de la cuestión todavía de los ríos, que hay que olvidar que los ríos se entuban hasta el siglo XX. Sí, además de que esta zona es riquísima en manantiales, estaba rodeado de agua por todas partes, entonces sí, como dice Ceci, era un lugar estratégico. Ahora sí que el convento está diseñado de una forma que era apto para ocuparse de esa forma. Cuando se da lo de la intervención, el lugar era ocupado todavía por los frailes, era el convento en sí. Entonces, pues fue idóneo para detener, tratar de detener esta invasión. Claro. Y este, pues de ahí, de este paso, siguió lo de las leyes de reforma, donde Juárez, para evitar que el edificio fuera ocupado por particulares, este, es entregado a las autoridades para empezar a formar ahí un museo, donde se recordara la gesta, ¿no?, de la defensa de Churubusco. La defensa de Churubusco. Así es. Y el, en realidad el monumento, ¿no?, la arquitectura del monumento, los espacios, el manejo de los espacios, porque no nada más es el monumento, no, sorprende, ¿no?, y yo quisiera que me hablaras un poquito más acerca de la distribución de esos espacios del convento, acerca de que nos describas un poquito, que nos lleves un poquito de la mano sobre esos espacios tan grandes, ¿no? No nada más son los espacios cerrados, sino también los espacios abiertos, que se integran en realidad, así de una manera natural, al propio museo por su historia. Así es. Entonces, estos espacios, ¿sí?, que nos hicieras favor de describirlos un poco más. Sí, pues, bueno, afortunadamente hay partes que se conservan en su, en la función que tuvieron desde el principio. La entrada está diseñada para recibir a los peregrinos, de hecho así se llama el portal de peregrinos. A la entrada está, yéndose al fondo están las escaleras que suben a las, a las celdas, y del lado derecho está el huerto que, que se conserva, ¿no?, desde, desde la época colonial, donde supuestamente estaban, trabajaban los, los frailes para obtener sus, sus alimentos, ¿no? Está también, eh, eh, sobre el pasillo, al, del lado izquierdo está la cocina, está, eh, el comedor, donde, pues, donde se reunían todos a, a recibir sus alimentos. Está el baño de placeres, del otro lado, donde, eh, eh, entraban los, pues, los sacerdotes, los frailes a, a recibir, este, pues, baños curativos. O sea, es, vivían, francamente. Qué bonito el nombre de baños de placeres, ¿no? Sí, eso era para ellos, yo creo. Este, pues, eso es sencillo lo que, de la, de lo que está formado el museo. Y el entorno del espacio, del espacio abierto, Ceci. Mira, Julieta, pues, justo ahí, ahí vienen otras, otras transformaciones, porque el convento no solamente es de las bardas hacia adentro, sino también todo lo que ha pasado hacia afuera, ¿no?, desde lo que comenta, en este caso, Norma, de cuando era señorío, del, del dios de la guerra, en este caso, el colibrí, eh, todo lo que ha, eh, lo que ha sufrido en materia de, de transformación. Era una zona totalmente, eh, de, de, de cuenca, era una zona acuífera, que cuando las olimpiadas, bueno, se entuba en Río Churubusco, se entuba la viga, en fin. Eh, eh, cuando nos platica nuestros mayordomos, o sea, se hace algún reconocimiento con el georradar, nos damos cuenta que estamos sobre el agua, ¿no?, y, y, y de repente, pues, no ves agua por ninguna parte, eh, excepto la que por capilaridad sube, que te indica, eh, y estás encima de un manto acuífero, ¿no?, en este caso. Y, bueno, ahora tenemos la explanada del bateón de San Patricio, y en este caso, toda la explanada del atrio de, del templo de Nuestra Señora de Los Ángeles de Churubusco, que en su momento, eh, fueron arroyos vehiculares, todavía en los cuarentas, en los cincuentas eran arroyos vehiculares, y que después se hacen una zona peatonal. Entonces, el perímetro también se convierte en algo digno de estudiarse, un proyecto que estamos haciendo ahorita también en esta administración, con el arquitecto Alejandro Villalobos, que es precisamente una revitalización, por supuesto, con fundamento histórico de todo lo que es el perímetro, ¿no?, para recuperar su flora, recuperar en algún momento, como se dio en muchos lugares, en zona metropolitana y en la República, se plantaron muchos eucaliptos, por ejemplo, para reforestar, que ahora sabemos, pues, son plaga y generan, en algún momento, daños, incluso hasta los, a la madera estructural y a los patrimonios, eh, muebles, ¿no?, entonces, se ha transformado todo, afortunadamente, entre la arqueología y las fuentes orales primarias, que son la mayordomía, y gente que tiene de sus cédulas reales de, que por lo menos llevan doscientos años viviendo ahí en San Diego de Churubusco, te vas dando a la tarea de reconstruir más, como Julio pudiera platicarnos, que es una historia que siempre me hace hacer gimnasia mental, que es cómo en algún momento de la vida, uno de los usos del inmueble, que lo hemos omitido, porque es institucional, es que ahí confluyeron cuatro grandes dependencias del instituto, monumentos históricos, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, la Escuela Nacional de Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, y el Museo Nacional de las Intervenciones, que es algo que siempre, con Julio, que es un disco duro, maravilloso, una enciclopedia, porque lleva treinta años en el museo, de los treinta y tres que estamos cumpliendo, cómo confluían estas dependencias, además de ser museo. Claro, esa es una de las partes de la historia de la institución, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el desgajamiento de sus centros de trabajo, ¿no? Se especializan, crecen, y en ese sentido, se apartan de su zona donde fueron creados. Y a mí me interesa, hablaste de mayordomías, ¿verdad? ¿Y qué es esto de las mayordomías en relación al museo? Bueno, el museo está enclavado en uno de los barrios antiguos que todavía preserva, incluso la Ciudad de México tiene una asociación de barrios antiguos de la Ciudad de México, que tu servidora llegó a conocer hace año y medio, cuando asumió la titularidad allí en el museo, y Coyoacán tiene de los barrios antiguos más activos, en este caso San Mateo también, en donde está parte del adoratorio del dios de la guerra, que eso ya arqueológicamente está visto, está sondeado con el georradar. San Mateo y San Diego son de los barrios antiguos más activos, y sus mayordomías están, por supuesto, no voy a decir que la defensa, porque no me gusta, es como de fútbol americano la defensa y la ofensa, ¿no? La defensiva y la ofensiva, sino están siempre dados a la tarea en la preservación, así como nosotros, de todo el patrimonio tangible e intangible, histórico, arqueológico y paleontológico, ellos, de su patrimonio intangible, pero también del tangible en materia religiosa, y es una mayordad mía con la que hemos confluido muy bien en esta administración, porque así como nosotros nos hemos apropiado de sus fiestas patronales, y las hemos apoyado y las hemos difundido, ellos también se han apropiado a las nuestras, y nosotros estamos el 15 de agosto con ellos, en la ascensión de la Virgen, pero ellos están el 20 de agosto con nosotros, en la conmemoración de la Batalla de Churbusco, entonces eso es hacer comunidad, cuando haces a todos participe, cuando a ti te hacen participe, y cuando conjuntamente estamos preservando el patrimonio, que al fin y al cabo religioso, paleontológico, arqueológico, histórico es de todos, y todos tenemos esa obligación y ese derecho, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Pero ahí también creo que Julio nos puede platicar mucho acerca de estas dependencias y de las relaciones que históricamente se han tenido con la comunidad, ¿no? Sí, yo agregaría, actualmente queda la Coordinación Nacional de Restauración, que es la que está dentro del predio, ya la Escuela Nacional de Restauración construyó su escuela, somos vecinos, y la dirección de monumentos históricos se va al centro, a Correo Mayor, al centro histórico. Cuando yo llevo al museo en el 85, ya están incrustadas tanto la escuela, dentro del edificio, y monumentos a espaldas de lo que es hoy el museo, en unas casetas. Para 1997, monumentos consigue su traslado al centro histórico, y nos deja espacios dentro del edificio. Se ocupaba casetas y una parte del edificio. Estas se restauran, se arreglan, y las recupera el museo, y actualmente eso es la dirección y oficinas administrativas. Para 2003, igualmente, la Escuela de Restauración también hace su edificio. Se van para 2004, tres o cuatro meses, nos entregan lo que tenían ellos ocupando, y actualmente, posteriormente se construye la... se estructura, se arregla, se restaura esa área, y se hace el auditorio Gastón García Cantú, y a un lado, la biblioteca, la biblioteca que ahora da servicio al público. Esos son los espacios que ahorita se recuperaron y que se están dando servicio al público, y que son ocupados por personal. Esa sería como la parte que yo les podría explicar sobre los usos que tenían anteriormente y que actualmente... Claro, claro. Y ya que hablamos del monumento, de sus usos, de su historia, me gustaría también que habláramos, en ese sentido, de cómo se conforman las colecciones del museo, el museo, cómo se gesta, cómo nace, con qué colecciones, con qué equipos de trabajo, porque pensamos en colecciones, pero esas colecciones les dan vida, los investigadores, los trabajadores, cómo se conforman ese momento. Bueno, en un principio, por ejemplo, en las colecciones, por ejemplo, en la prehispánica, la histórica, mucho llega de donación de los vecinos. Llega también por trabajos de restauración, como dice Julio, de reestructuración. Entonces, al realizarlos, pues, obviamente sale material. También por algunos trabajos, proyectos arqueológicos que se han realizado, también se obtuvieron materiales. Hace unos dos años se llevó a cabo una excavación, un rescate. Nada más que ese material se fue a salvamento arqueológico. Pero es de la zona, entonces hice la cosa ahí de gestionar, ¿no?, para ver si fuera posible integrarlo a la colección del museo. También, bueno, en cuestión histórica, pues, de otros conventos o de otros centros religiosos, se hicieron llegar materiales. Y, pues, la propia del museo, ¿no?, lo que se rescató de cuando su uso era religioso. En su mayoría era préstamo de otros museos. Por préstamo. El museo de historia, culturas, de diversos lugares llegaron a estas donaciones o préstamos. La otra parte, ¿cómo llego yo al museo y se encuentra el museo? La verdad, la verdad fue muy, era muy, tanto a personal, éramos 32, 30, 32 máximo, incluyendo a la policía y al personal de limpieza, porque éramos muy poco personal, tanto de base como personal de confianza. Éramos, estaba muy limitada el mobiliario, la verdad, era muy, muy poco, no era suficiente. Los espacios, pues, los teníamos a un lado, a los dos vecinos era muy complicado, ¿no? Existían 13 salas, este... El museo se abría de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, los 365 días del año. ¿A las 9 de la noche? Sí, así es. Entonces, para el robo, para cuando se sucede lo del robo en la antropología, que fue en 85, cambia todo el panorama. Se crea el Departamento de Seguridad en el museo, se amplía la policía, se equipan las salas y las partes importantes para estar vigiladas. Entonces, fue algo de eso. Después del robo fue algo muy trascendental el cambio que se dio dentro del instituto. En ese entonces, me tocó vivir a mí los acontecimientos que se dieron, ¿no? Por la creación de la Dirección de Seguridad, en el museo existía la bandera de las cosas más importantes, la bandera del álamo, la pierna de Santana y el sable. Esos se tuvieron que trasladar de inmediato al Museo Nacional de Antropología, a la bóveda. Eso fue como para que no hubiera un robo al museo. Eso sería como una cosa importante. Entonces, anécdotas que te comentaba este pulso de julio en 30 años en el museo, pues obviamente te brinda todo esto, ¿no? Claro, claro. La posibilidad de indagar en la vida cotidiana y extraordinaria del Museo Nacional de las Intervenciones. Claro, claro. Y como te das cuenta que a partir de eso es que ese robo realmente fue muy trascendental porque se reestructuran muchas cosas en el instituto. Los museos nacionales toman aún mayor fuerza. Como lo comenta Julio, se generan áreas que tal vez antes veíamos como de apoyo y que ahora son tan sustantivas como la promoción, como la museografía, que es la seguridad en los museos. No solamente al visitante, no solamente a nosotros como trabajadores de la institución, sino por supuesto de todo el patrimonio que tenemos bajo nuestro resguardo. Y que se han ido ampliando las plantillas de trabajo porque la gente se va profesionalizando y cada día necesitamos más perfiles para llenar áreas de oportunidad en los museos, como la difusión cultural, como la cuestión de la mercadotecnia y las relaciones públicas, ahora con las nuevas tecnologías, la agenda digital. O sea, establecer nuevas estrategias desde nuestros museos para formar nuevos públicos, atraer nuevos públicos y preservar a los cautivos, ¿no? Que desde VU, desde la Crescenda Musa, están ahí con nosotros, ¿no? Pues si me permiten, le recuerdo al auditorio que estamos abordando el tema el Museo Nacional de las Intervenciones con la directora, la maestra Cecilia Genel Velasco, la arqueóloga Norma Rodríguez y don Julio García, trabajador del Museo Nacional de las Intervenciones. Y continuamos con esta interesante entrevista, con esta charla sobre el Museo Nacional de las Intervenciones. Y me gustaría ahora saber un poquito más de qué contiene el museo, cómo se divide, cómo el guión nos va llevando de la mano por esta etapa, esas etapas del siglo XIX, principios del XX, cómo nos va llevando de la mano para conocer esta etapa histórica de nuestra nación, ¿sí? Entonces, un poquito del contenido del museo y de su distribución en sus salas. Así es. Bueno, el museo inicia en cuestión histórica, con lo que sería una introducción. Continúa con una sala de independencia. Después está la sala de la Intervención Española, en 1829. Lo que hay que recordar, que dice aquí la directora, es que hay salas que se tienen que crear para dar un contexto. No entrar directamente a una sala de intervención, ¿no? Sino que hay que conocer toda la situación histórica que se vivía en el país. Es por eso, por ejemplo, que está la sala de independencia, para dar una entrada, ¿no?, a lo que fue la intervención española. Continúa con la intervención... ¿Francés? ¿Francés? ¿Francesa? 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 Este... Y va cronológicamente, ¿no?, la intervención norteamericana, la siguiente intervención francesa, y retoma partes de lo que fue la Reforma, la Revolución Mexicana, para finalizar con la última intervención norteamericana. Y después de este panorama general, de lo que el museo presenta, seguramente destacan allí personajes, ¿no?, que el museo ha sido muy activo en difundir la historia de los personajes y en acercarlos un poco más al público. Entonces, ¿algunos personajes que destaquen algunos momentos históricos de importancia que nos pudieran ilustrar en ese sentido? Pues mira, Julieta, justo hay un programa a través de nuestra asociación de amigos, que son las visitas guías dramatizadas, son los jugulares de la historia, en donde, pues te puedes encontrar, como lo comentaba Norma, ¿no?, si hablamos de las reformas, pues lo mismo está Benito Juárez, pero también te encuentras a Maximiliano, por supuesto, en materia de independencia también están Hidalgo y Morelos, pero también tenemos personajes fundamentales, la batalla del 5 de mayo, ¿no?, está el general Ignacio Zaragoza, está Porfirio Díaz también, que nos habla no solamente de su época, cuando la presidencia, sino en su papel, para nosotros el más importante, que fue esa defensa del 5 de mayo, ¿no?, que de repente nos olvidamos de la juventud de don Porfirio Díaz, siempre lo vemos como esta figura, ya consolidada, y nos olvidamos de cuando era joven, de cuando estuvo con Zaragoza combatiendo a los franceses aquel 5 de mayo, entonces, tenemos muchos personajes, también mujeres que se han rescatado, está Carlos Tamelia de Bélgica, por supuesto, en las visitas, y en periodos fundamentales, como nuestra propia batalla, el 20 de agosto de 47, están el general Anaya, está Santana, por supuesto, porque ahorita que comentaba Julio de su pierna, es que también hay que conocer, o sea, no, en la historia y en la arqueología, yo creo que no podemos emitir juicios, máxime siendo un museo nacional, a nosotros nuestra responsabilidad es presentar los hechos, ¿no?, la reflexión y el juicio que haga cada quien, eso es otra historia, pero en el caso de Santana, pues, no podemos tampoco desasociar que Santana tuvo mucho que ver, ¿no?, en estas batallas que se libraron cuando la intervención estadounidense, está en Anaya, está alguien fundamental en la historia, que es John O'Reilly, este capitán irlandés, que deserta al ejército estadounidense para unirse por la cuestión de la fe, y por identificarse, ver en los mexicanos un espejo de todo lo que estaban sufriendo con esta intervención, deserta eso y se nombra mucho al batallón de San Patricio a John O'Reilly en la batalla del 20 de agosto, pero ellos venían combatiendo desde la segunda batalla ya americana aquí, ellos combatieron en Molino del Rey, combatieron en Padierna, en fin, en muchas otras batallas que se dieron, lo que pasa es que, bueno, es en el museo en donde se genera esta explanada del batallón de San Patricio y en donde rendimos honores a ellos el día 20 de agosto de todos los años, ¿no? Sí, en esta organización donde la comunidad participa, ¿sí?, en esta recreación de la gesta del 20 de agosto. Y todo el museo participa. Y todo el museo, y todo el museo. Sí, en realidad yo siento que es un museo muy, muy, no nada más originado y creado dentro de la comunidad, por la propia organización comunitaria que existe, sino que ha desarrollado programas muy cercanos a la comunidad, y esto es un distintivo del Museo Nacional de las Intervenciones. Eso, bueno, siempre lo hemos tenido muy en cuenta. Y de la vida del Museo Nacional de las Intervenciones, en realidad han pasado varias administraciones. Entonces, platicábamos que, bueno, han destacado desde los primeros fundadores, desde los primeros directores. ¿Algo sobre esto nos podrías contar? Yo comento que la maestra Colombras es la que, María Colombras es la que inaugura el museo, ¿no? Bueno, es la primera directora que se encarga del museo. Después vienen otras cuatro direcciones y actualmente, pues, la maestra Cecilia. En este trayecto, pues, ha habido diferentes formas de trabajar, pero hasta el momento el museo ha levantado, porque siempre hemos carecido de público por el lugar, ¿no?, o por el tema. El tema de las intervenciones no es muy llamativo. Entonces, las administraciones han dado mucho fruto, ¿no?, en cuanto al, pues, más público, más mobiliario, más recursos, ¿no?, más recursos financieros, que eso es lo que también en ciertos momentos no se ha dado al propio museo, ¿no? A pesar de que es uno de los cinco museos nacionales, siempre ha contado con muy pocos recursos financieros. Entonces, las administraciones son, pues, sean, para mí, en los 30 años, yo siento que se han dado lo que han dado. No me quejo, no nos quejamos los trabajadores de eso. Simplemente el museo ha ido hacia arriba. Es cierto, el museo tiene más presencia, es más conocido, sirve, sirve mucho más que ese es una de las... Además, hay otro aspecto importantísimo, ¿no?, es la preservación del patrimonio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los museos, no nada más hablamos de su parte medular de investigación, de difusión, de planteamientos como los que estamos hablando, sino esa parte de la preservación del patrimonio y de la catalogación de la información de lo que nos habla de patrimonio es medular en un museo, ¿no? Y tengo entendido, Ceci, que el museo en esto ha trabajado muy bien. Tiene... me gustaría que nos dijeras cómo se ha desarrollado esta parte dentro del museo. Mira, para fortuna de tu servidora, cuando llegamos de esta muy, muy consolidada cierta estructura, que eso es importante, nos hemos dado la tarea, como bien dice Julio, a reforzarla, por ahí se han incorporado, por ejemplo, la creación de una subdirección técnica en un museo nacional de la cual adolecía y que es fundamental para la coordinación de todas las áreas que tienen que ver con la atención al público, con comunicación educativa, difusión cultural, museografía, restauración en este caso, echar a andar los procesos en la administración, invitar a nuestros investigadores a generar ya otros productos, otros servicios también. Ahorita ellos están transformándose y consolidándose más allá de la cuestión netamente académica de producir libros, de generar artículos, sino como te comentaba, de transformar esta información científica en información de divulgación para utilizarla en las redes sociales, en la página de internet, norma, siendo muy accesible al pasado prehispánico, para que poco a poco te comentaba que una de las entradas más fuertes que tenemos en Facebook es precisamente por el breviario cultural, que es el que están armando los investigadores. Una vez a la semana se cambia el breviario cultural y tiene que ver exclusivamente con las líneas de investigación que cada uno de ellos tiene. Así como están Faustino y José Luis dedicados y volcados completamente a las intervenciones norteamericanas y francesas, en este caso está Norma, volcada en todo lo que es el pasado prehispánico de Churubusco, o Gaspar, otro de nuestros investigadores, en un tema que es tan complejo como tabú, como enriquecedor, que es la masonería, por ejemplo. Y Pavel, que su línea es absolutamente ya este primer cuarto del siglo XX, que es la revolución, la expedición punitiva, todo lo que es Columbus, en donde también estamos trabajando muy arduamente, que el museo no solo se quede en siglo XIX, sino que se remita hasta su siglo XVI y antes, por supuesto, y hasta estos primeros 25 años del siglo XX, que la gente todavía pueda sentirlo cercano, cercano a pesar de que ya estamos 90 años adelantados, que se siga identificando con las temáticas y los personajes del museo. Y hemos trabajado, yo me congratulo enormemente de que hemos generado también un gran equipo de trabajo, yo me siento absolutamente respaldada, como en todo, somos perfectibles como servidores públicos, pero como dice Julio, yo creo que siempre echados hacia adelante, siempre con el ánimo todos de contribuir, de ir construyendo conjuntamente, y eso se da muy fácilmente en las intervenciones, es un uso que se presta para hacer equipo y que haciendo equipo es fácil hacer comunidad, porque entonces vas permeando lo que impera adentro, lo puedes generar afuera, si adentro hay armonía y el ánimo a hacer equipo, es fácil de convocar al resto en la comunidad, a los comités, a las juntas vecinales, a la mayordomía, a los párrocos, en este caso a los vecinos, para que se sumen a tus propuestas, porque tú crees en ellas, tú como equipo crees en ellas, y pues la investigación está trabajando muy de la mano con los gestores del patrimonio cultural, están con conferencias todo el año para un público fundamental, que es el de la tercera edad, un público al que solamente atendíamos los días jueves a través de unas visitas que se llamaban primero los de la tercera, y ahora gracias a la apertura de los investigadores, una vez al mes, les están dando conferencias, en donde Norma abrió, con la introducción al pasado prehispánico, de la zona, y ahorita ya estamos cerrando el año, con toda la cuestión de la expedición punitiva, revolución, la expedición punitiva, con Pabel, el doctor Pabel Navarro, pero también se ha insertado con el breviario cultural, y en fin, todos, como ahorita Julio, que está aquí en entrevista con nosotros, la idea es echar mano de los talentos, tanto los que llevan ya muchos años ahí, como los nuevos, ¿no? Entonces, sí, sí hemos conformado un equipo con visión, un equipo que en su conjunto ha generado nuevas estrategias, me dio mucho gusto, y ese es un trajo de todos, Julieta, dar la cifra, de que en 2012, habíamos cerrado, con aproximadamente, 115 mil visitantes, y un año después, con el breviario cultural, con las estrategias en Facebook, y con muchos eventos, que empezamos a sacar, a la explanada del Batón de San Patricio, cerramos casi con 150 mil visitantes, que es un 30% más, de lo que venía ya, trayendo como indicadores de gestión del museo, entonces, yo creo que, que vamos muy bien, vamos muy bien, por supuesto, que siempre trabajando en equipo, en consenso, y todos con la misma visión, ¿no? Qué interesante, porque, en efecto, los resultados, no son más que el reflejo, de la organización interna, y de los proyectos, que se llevan a cabo, dentro de los museos, y en ese sentido, también me gustaría, que nos platicaras, si hay algún proyecto especial, para la atención de niños, y jóvenes, ¿no? Que, que es tan importante, trabajar, codo con codo, con la Secretaría de Educación Pública, con sus propuestas, con mejorándolas, también, y atendiendo, a esta población, de niños y jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo, muchísimo de anécdotas, también, cuando era directora, del Museo de las Culturas, del Museo Nacional de las Culturas, que, decían, bueno, nosotros fuimos, a ese museo de chicos, ¿sí? Y lo, y muchas de las cosas, que sabemos, y que se nos quedaron, fue por las visitas, que hacíamos a esos museos, ¿no? Entonces, esa atención, de jóvenes y niños, el museo tendría, el Museo Nacional de las Intervenciones, seguramente, tiene, eh, un proyecto, destinado a este, a este tema. Mira, los, los niños y jóvenes, son, ocho de cada diez visitantes, que tenemos en el museo. ¿Ocho de cada diez? Ocho de cada diez. Es una cifra importante. Sí, porque somos, precisamente, por lo que comentaba Julio, de repente, la temática, no nos, no nos ayuda mucho, pero toca, toca de forma vital, y de forma seminal, el discurso oficial histórico, de la CEP, ¿no? Porque entonces, eh, desde los personajes, de la independencia, porque no podemos entrar, a, a siglo XIX, sin tocar, como introducción, la independencia, y después, porque se viene, esa primera invasión española, eh, esa primera intervención española, entonces, tocas temas, de la independencia, y, hasta la revolución, la expedición punitiva, y Columbus, entonces, estamos hablando, de, eh, un siglo y medio, casi, de historia, eh, que para la CEP es, fundamental, porque ya musealizado, es más fácil, que los, los chavitos, los niños y jóvenes, lo, lo asimilen, y lo comprendan, entonces, eh, se esmeran mucho, los programas, en este caso, de atención, en las visitas guiadas, escolares, para, eh, consolidar muy bien, con los maestros, la visita, o sea, qué estás dándoles, qué les estás impartiendo, ahorita, para que me centre, en el tema, y, y no, no me vaya, con otros temas, si estás viendo, ahorita, reforma, entonces, vámonos, sobre la reforma, y entonces, ven cuestiones anecdóticas, de los personajes, en ese caso, de los mediados, del 19, ¿no? Y así, eso en la visita, guía tradicional, la visita, con personaje, es, definitivamente, algo, que ha funcionado, muy bien, porque yo, yo lo he escuchado, incluso a dos, o tres chavos, me da muchísimo gusto, secundaria y preparatoria, decirles, ahorita, en la cabalgata, incluso, se, se me acercaban, Ulises, Leonardo, y también Alejandro, que son los actores, que personifican a Santana, a John O'Reilly, y a Anaya, respectivamente, que me decían, Ceci, es que de verdad, cuán importante es, que es el personaje, quien les transmita, para bien o para mal, lo que aconteció, porque voltean, te cae, te cae, que en serio, paso eso, así le decían los chavos, a Santana, es que, ¿por qué, no van los actores, a los salones, de clase, a platicarnos, por qué, solo lo leemos, o por qué, solo el maestro, nos lo platica, por qué, no van ustedes, a los salones, yo les decía, bueno, ahí, ahí hay un área, de oportunidad enorme, que podrían explorar, con la CEP, porque en efecto, qué padre sería, para introducirte, a un periodo histórico, claro, en la historia, de nuestra nación, y en la historia universal, imagínate un Víctor Hugo, que se presenta también, con nosotros, es otro de nuestros personajes, de la historia, que un Víctor Hugo, te introduzca también, en un siglo XIX, que fue complejísimo, para muchísimas naciones, sí, sí, no cabe duda, que las representaciones, y el formar parte, de todas estas representaciones, me viene a la memoria, la batalla del 5 de mayo, que se hace, en muchas comunidades, del centro de México, en Esquipaya, que en Peñón de los Baños, en todo, donde los, los participantes, sí, forman parte, de un personaje, y del relato histórico, ¿no? Entonces, eso es, una labor, de lo más interesante, ¿no? Pues, este, en realidad, el Museo Nacional de las Intervenciones, tiene un trabajo, en tres líneas, ¿verdad? trabaja en tres líneas, una de ellas es el acercamiento, con la comunidad, otra de ellas es la difusión, sí, y, claro, por supuesto, la parte de generar conocimiento, y, en ese sentido, este, yo quisiera que nos dijeras un poquito más, que nos dieras entrada, para que la gente supiera más, de algunos libros que nos recomendaran, de algunas publicaciones, que nos hicieran favor, para que nuestro radioescuchas, pudieran tener acceso, a ampliar el conocimiento de su interés. Bueno, en la cuestión arqueológica, hay un libro muy interesante, que se llama, este, Los Aztecas bajo el dominio español, de Charles Gibson, y, creo que ese, nos puede, introducir muy bien, en muchos aspectos, ¿no? Economía, religión, y, aunque dice, que es a partir de la llegada, de los españoles, nos ubica muy bien, no nada más, a Huichiloposco, sino a todos los pueblos, que se situaban, en la cuenca de México, antes de la llegada, será el, posclásico, tardío, más o menos, 1519, más o menos, que es, la fecha que llegan, los españoles. No, yo también recuerdo, que tienen una muy buena biblioteca, así es, con acceso público, y que, aparte de las publicaciones, que se generan, desde el propio museo, tienen en realidad, una, una tienda, donde, donde se tiene acceso, a estas publicaciones, ¿no? Sí. Entonces, pues, invitar a los radioescuchas, a que vayan al museo, puedan. la biblioteca, es abierta al público, y, este, es muy interesante, tiene bastante material, de todas las, las etapas, en las que el museo, está representado. ¿Y cómo se acopía, esta, esta biblioteca? ¿Cómo nace? Bueno, pues, ya había una biblioteca, anterior, y, pues, ahora sí, que con donaciones, con, con recursos de lina, sí, sí está. ¿Por qué es la biblioteca? ¿La biblioteca, más o menos, como por ochenta y ocho, es un espacio, no teníamos, carecíamos de espacios, y se, se adecuaba en un espacio, como este, ¿no? De cuatro por cinco, sí, y es un, es una mesa, y estantes, pues, era muy, muy simple, la biblioteca, no tenía, y, pero poco a poco, se fue surtiendo, de libros, de donaciones, de compras, por la necesidad, ¿no? De los investigadores, de ir, este, acrecentando, después ya, este, en, hace, que en el dos mil, dos mil tres, dos mil cuatro, cuando ya nos entregan los espacios, este, se forma ya la biblioteca, pero ya se, se compra mobiliario, se, se dan recursos para crearla, se compran libros, hubo, hubo recursos para, para todo, ¿no? Entonces, este, la biblioteca, pues, sí, 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 da servicio ahorita al público, y, y qué mejor, ¿no? Que, que el museo tenga su biblioteca, ¿no? Que ahora es especializada, y que pretendemos para el dos mil dieciocho, sea una mediateca especializada. Estamos trabajando muy arduamente, y ahí la biblioteca va a tener su sección, en donde, eh, se van a dar la tarea de subir todos los títulos que tenemos ahorita en la biblioteca especializada. Los investigadores han trabajado mucho apoyando en los proyectos de expurgo y de clasificación, o sea, porque de repente llega mucho material en donación históricamente que no tiene que ver ni con el pasado prehispónico, ni con la época del virreinato, ni con, eh, las intervenciones. Entonces, eh, material que le puede servir a otros centros de trabajo que se ha llevado a la biblioteca nacional, para que de ahí se haga la dispersión a otros que lo necesitan más que nosotros. Claro. Que queremos realmente consolidarnos como una mediateca especializada. Entonces, bueno, está ese que recordaba Norma, eh, una edición muy importante, que la hizo uno de nuestros investigadores, que es Faustino Aquino, que estuvo aquí con ustedes, que es precisamente la guía de, de las intervenciones, es una edición que hace nuestra asociación de amigos, pero que, eh, resume todas las intervenciones extranjeras, y que es un libro de consulta rápida, eh, que está también, eh, para consulta y en la biblioteca, ¿no? Entonces, fundamental, por supuesto, está, eh, el documento de Don Gastón García Cantú, que edita el INA, que es, eh, las intervenciones extranjeras en México, por ejemplo, que es el que da pie, precisamente, a la creación de este museo nacional, y que de ahí, bueno, puede uno imaginar cómo se fueron aterrizando los estatutos para, para generar este recién, cinto, ¿no? Es cierto, es cierto. Pues, en realidad, en este recorrido, que hemos hecho juntos, nos falta ya nada más para, para despedirnos, eh, en primer lugar, invitar, invitar al público a que vaya al museo, eh, es una visita muy agradable, es una visita, es una visita que te queda, difícilmente, una vez que recorres el museo, te vas en blanco, generalmente, se te quedan muchas de las cosas, están muy bien explicadas, los temas, en realidad, tienen todo un, un seguimiento, una columna, y, eh, un poquito ya para despedirnos, me gustaría que, que Ceci, y, y también ustedes, nos dijeran un poquito de la proyección del museo, empezamos la entrevista diciendo, bueno, ¿por qué un museo? ¿sí? de este, de esta temática, en nuestro país, ¿cuál es su importancia? Lo interesante de ahora es decir, bueno, ya que tenemos ese museo, ya que vimos su importancia, ya que vimos su labor y su trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el futuro? ¿sí? La proyección del museo, en un corto plazo. Norma, Julio, adelante. Yo, yo creo que algo muy importante que puede rescatar el museo es que, presenta una continuidad histórica, ¿no? Y es algo que el, la gente puede ver, desgraciadamente, pues no cuenta con, con su sala prehispánica, pero, sí, sí se da, este, conocimiento, ¿no? de su existencia, eh, tiene, el edificio es muestra de la ocupación colonial, las salas dan pie a, a, a conocer el, el pasado militar histórico del, del edificio, y por tanto, pues de la historia de México, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, pues que a través de nuestro trabajo queremos dar a conocer, ¿no? Es un lugar que ha sido ocupado desde la época prehispánica, ¿no? Y, y pues da muestra, ¿no? De, de todo lo que se ha, ha vivido, ¿no? En, como dice Ceci, el barrio, uno de los barrios más antiguos de, de México, del distrito. Entonces, yo creo que eso sería muy, muy rescatable. Y hoy, hoy varias veces, Ceci, que decías de la parte de esta, de apoyos, de apoyos, eh, actuales para la, para el conocimiento de la historia, ¿no? Y, ¿cómo proyectas el museo hacia esas nuevas tecnologías, hacia esa parte? Pues mira, justo ahorita, como te comentaba Julieta, detectar un área de oportunidad con la página web, trabajando muy arduamente ahorita con desarrollo institucional, ya se va a empezar a consolidar, eh, cada una de las secciones de la página web, para pasarla a revisión a los investigadores con difusión cultural, porque precisamente ahí es en donde se, se convierte en un foro, para toda la información escrita que no puedas dar en un recorrido, porque la gente no la va a leer, puedas tener ahí, por ejemplo, una sección exclusiva para el pasado prehispánico, otra de colecciones, ¿no? otra de toda la cuestión del museo de sitio, ya propiamente de la ocupación franciscana dieguina, ¿no? Su evolución, la ocupación de sus espacios, los usos del continente que a lo largo de este más de medio milenio ha tenido. Entonces, la página web, Facebook, que se ha convertido en nuestro gran aliado, ahorita estamos haciendo en las noches de museos, en el programa de noches de museos, estamos haciendo una encuesta, y nos encontramos con que, en los eventos masivos que hemos tenido en las, en la explanada de la batalla en San Patricio, seis de cada diez personas han llegado gracias al Facebook, eso te habla de que las redes sociales están muy a favor de la divulgación de la cultura, que si de repente las vemos, no, pero como el museo de sitio en web, bueno, es que habrá gente que no podrá venir, también nos es importante que hacer accesibles estos contenidos a la gente, y por eso los breviarios, por eso las secciones, ¿no? Y bueno, ahorita en espera de que se nos marque el INE a través del INA y del CONACULTA, de lo que será la agenda digital para la cultura, entonces con lineamientos y con normatividad institucional, ¿cómo vamos a echar mano a las nuevas tecnologías de la información y a la comunicación en los museos? Claro. Para divulgar y para permear los contenidos que se vayan generando en las diferentes áreas, ¿no? Claro. Sí, es la proyección de los museos, o sea, cada día tener la disposición para poner toda esta información en forma más cercana. Creo que la difusión ahí es la parte esencial, ¿no? Yo también me iría un poco en función de realizar eventos, porque aparte de que la gente, el público visita el museo, si hace un evento, pues hace las dos partes, ¿no? Visita y se queda el evento. Yo creo que en años de experiencia, que me han dado al museo, esa es la parte fundamental, eventos, presentación de libros, bailables, una serie de eventos que atraen al público y que visitan al museo. Yo creo que por ahí sería una proyección. Claro, claro. Que eso es lo que levanta al público. Nos acordamos de la frase esta del maestro Rubín de la Barbolla, que decía que un museo era la institución más democrática que existía, porque el acceso es fácil, ¿no? Y obtienes, si comparas los resultados, obtienes una cantidad de beneficios en la visita a un museo que van a ser básicos en tu desarrollo, ¿no? Y ahorita, perdóname, Julio, pero eso que comenta Julio, en efecto, hemos comprobado desde el año pasado con aquel concierto de Triciclo Circus Band, tenemos a tres mil personas en la explanada, la gente feliz, confluyendo, y de esas tres mil personas, un 33% ingresa al museo después del evento. Entonces, te garantiza, ¿no? En algún momento que haya report, que muchas veces no se tiene, que a la gente le puedas preguntar cómo llegó al evento, ay, ¿por qué lo vi en Facebook? Porque sigo al grupo, y me remitieron a la página de Facebook del museo. Entonces, en efecto, seguimos estando en una delegación Coyoacán, que es la segunda con mayor oferta cultural, y que aún así hay público para todo. No tenemos que estarnos peleando como buitres al público, porque si bien la temática a veces no nos ayuda, los eventos siempre, el curso de barán, por ejemplo, ahorita, apreciación musical, el del año pasado, que fue con Fray Martín, en este caso otro de nuestros personajes, que es uno de los frayles de Aguinos, que acompañó a los niños, el contacto con la gente sigue siendo fundamental. Esto de hacer comunidad, sí, puedes hacer comunidad en internet, pero hacer comunidad de TED a TED, realmente estar cercano dos unos a los otros, recibiendo la retroalimentación, de la gente que en los museos se da. En efecto, los museos somos espacios incluyentes, somos espacios democráticos, somos espacios dinámicos, y esa tiene que ser nuestra línea. Así es. Tiene que ser nuestra línea. Pues solo me resta darle las gracias, las gracias muy cumplidas, a la maestra Cecilia Genel, directora del Museo Nacional de las Intervenciones, a don Julio García, trabajador con mucha experiencia, del Museo Nacional de las Intervenciones, y a la arqueóloga Norma Rodríguez, que nos habló un poquito de la arqueología, bastante desconocida del lugar, ¿no? Y en realidad, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quiero extenderles la más cordial felicitación por el 33 aniversario. Se dice fácil, 33 años que cumple el museo. Felicidades por ese aniversario tan bonito. Y además, una larga vida al museo, después de esos 33 años, que continúen con este trabajo, que continúen con esta entrega hacia la comunidad. Doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestros invitados. Muchas gracias. Tratamos el tema, el Museo Nacional de las Intervenciones. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través del Internet, desde cualquier lugar del mundo donde se encuentran. Los invitamos a conocer más de nuestros materiales en www.radio.ina.gov.mx Este programa fue una producción del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por su atención. Los esperamos y hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia 75 aniversario CONACULTA Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¡Gracias!